Ha pasado un mes de las elecciones municipales y recién esta semana los presidentes de los partidos que conforman la nueva mayoría se reunirán para analizar los resultados electorales. Si bien el conglomerado es la principal fuerza electoral de la región de Los Lagos con un 41.56% de los votos versus un 32.42% que obtuvo Chile Vamos, lo cierto es que a nivel de municipios el escenario cambia drásticamente al perder 11 comunas donde sus alcaldes ya no serán del bloque oficialista. Portomón es la excepción ya que no solo mantuvo el cupo sino además aumentó el voto pese a la alta abstención. Somos capital de la región de Los Lagos y prácticamente somos los que estuvimos salvando entre comillas, sin soberbia, soberbia aparte, los que estuvimos salvando la votación de la nueva mayoría. Hasta el momento no hemos sido tomados muy en cuenta. ¿Usted cree que ha tenido un mal manejo el intendente directamente? Yo creo que no había un manejo correcto, como le digo, él señala por ejemplo que se ha reunido con dirigentes de los partidos políticos pero con el alcalde de Portomón por lo menos yo no he tenido, excepto que él me mandó un mensaje que si iba a reunir conmigo no lo ha hecho. Aquí hubo partidos que se portaron muy mal, aquí hubo partidos en la comuna de Portomón que se portaron muy mal, que no nos apoyaron y que obviamente si yo fuera dirigente de ese partido yo daría un paso al costado. Entonces yo no sé qué van a comer mañana, yo lo que haría sería una reunión de trabajo para ver quién se queda. Sin dar nombres, el Edil Paredes acusó que dirigentes de partidos políticos no quisieron apoyar su candidatura, pasando por alto el acuerdo del conglomerado. Entonces por lo tanto hay mucho paño que cortar, hay mucha autocrítica que hacer, hay mucha autocrítica y la verdad de las cosas que hay elementos que aquí si siguen ellos en los mismos cargos, estoy hablando en cargos políticos, vamos a tener una tremenda derrota con Sebastián Piña. Este jueves el mundo político y en particular Chiloé conoció de la remoción del gobernador de Chiloé, Pedro Bamondes. Los resultados electorales serían una de las razones. Se le ha solicitado la renuncia de don Pedro Bamondes, nosotros tenemos primero que nada agradecer la función que le ha cumplido, en forma fiel, en forma considerada siempre con el gobierno y con nuestra presidenta, pero es el gobierno el que toma las decisiones también de cuál es la mejor persona para administrar diferentes momentos políticos y diferentes momentos administrativos de nuestros territorios. La cita de los máximos timoneles de la nueva mayoría busca, además de evaluar los resultados electorales de las últimas elecciones municipales, proyectar el trabajo para enfrentar las futuras presidenciales.